bajarse, ¿te dieron cuenta de eso? si te tenés que quedar acá mi amor a que baje el líquido no te apuro, tenés que hacer las compras así otra más ¿es así como ella lo tomas en tipo recto? es que cada cual tiene su mano ya le da un piquito entra y sale pero bueno, es la forma de hacerlo ella pero mira, le sale súper aguada porque no le da tiempo presiono y suelto muy aguada ella no va a poder trabajar en la cápsula uno, dos, tres cigarrillo, no giro o sea, vos primero cigarrillo y después lo da vuelta ahí, vuelvo a la posición vuelvo a la posición quiere decir la perla abajo presiono y suelto ahí está, ¿ves? no te apures, muy bien anda a trabajar bueno ahí tenés el video en la tele no te sartes mirá la tele también igual que tranquila que van a pasar todos por acá o sea te tocó a vos porque justo estabas ahí no le doy bola a ella, a ella no están acá estamos con nosotras dos nada más te vas a ver quién? lo malo que soy muy nerviosa sin miedo, sin miedo no tenés que tener vergüenza mojo escurro ahora acá hago así un brazo uno, dos tres pero no te apures, ¿eh? cigarrillo para que se caiga el polvo giro para que se termine de humedecer bien vuelvo a la posición presiona y suelto y limpia la punta o sea, no barras no tengas miedo si te sale mal te sale mal la última ya no vas a ver si te hace el perfecto escurro si, bueno eso así no escurro en el vasito ahí, ya está muy rápido y metió la punta mirá está mal o sea no es que yo vengo acá y me meto adentro arriba de todo es despacito es uno dos tres ¿por qué? mojo escurro porque te voy a explicar si yo hago mirá acá, ¿eh? uno, dos, tres mirá el monómero ¿sí? en cambio cuando yo estoy ahí y hago uno dos tres ves que baja más el líquido y le doy tiempo para que chupe el polvo por eso no lo tenés que hacer tan rápido ¿sí? y es en la superficie no es meterlo se quiere matar uno dos tres cigarrillo giro vuelvo vuelvo presiona y suelto ¿viste? ¡vamos! bueno, ojo, ¿eh? porque se le hagan así que... andate las que tenga ganas pues van a pasar todas gracias por no tenerme miedo estamos aprendiendo a hacer perlas de acrílico estamos en tiktok mirá, nos están mirando esa agarra como una cuchara ¿no? recién giro presiona suelto limpio igual no es la cuchara hasta que hacelo bien vos ya sabés porque tu novio te mandó para que te perfecciones yo hablé con él te regaló el curso porque dice que te encanta que querías acrílico acrílico y acrílico yo hice en marzo creo que hice cigarrillo giro vuelvo te maté deja la perla dicha aguantate mal mal retirate andá andá, andá, jaquín andá hacer perlitas así igual, ¿eh? andá andá tengo que seguir progresionando menos está muy bien si no, no te manda a sentar igual un poquito de mina de líquido con tu pincel mucho líquido no vas a tener es la realidad no tengas miedo, ¿eh? esta está como que quería amarrer ¿viste? cigarrillo primero hace cuenta que fumaba aunque no fumé da vuelta ¿sí? y ahora vuelve otra vez a dar vuelta ahí está presiono y suelto y limpio muy bien chiquita hágame otro porque le queda un poquito de polvo ¿vale? me acomoda acá y me hace otro sí, sí ya está uno ahí ya camina mira, muy bien cada cual tiene su técnica ahí giro ojo porque vos caminas pero te falta tenés que caminar tenés que ponerte deja bajar el líquido y después caminar presiono y suelto ves que pero el polvo sí, bueno tampoco es que estamos haciendo un puré claro estamos haciendo una perla ponele tipo como que tenés que hacer así mojo o sea que te gusta caminar ¿no se me hubiese ocurrido un puré? y yo soy así espontánea entonces me pongo acá dejo bajar el líquido ¿ves? y ahí camino después cigarrillo yo no te digo que no camines pero bueno caminá un poco mejor puede pasar ¿vieron chicas? ahí ahí y suelto a ver cómo caminás ahora échame unas barras hola chicas las chicas están felices acá mirá haciendo el curso de una estamos en TikTok estoy en todos lados en las redes sociales hoy es la onda del TikTok chicas en vivo están todas mirando y estás haciendo la perla modira y esa es este tiempo que no como 20 veces este tiempo que no importa vamos limpio y muy bien ¿cómo es tu nombre? Evelyn Evelyn anda con tu amiga a ser perla como dice Sandra está bien ¿estás feliz? está nerviosa ¿estás nerviosa? ¿estás nerviosa? ¿estás feliz de estar acá conmigo? no sufra no no lloré no lloré no lloré creo que pero por el olor mira Gracias.